Tengo tres guardas de espaldas que cuidan de mí, súmale a Pérez, Natán y Fili, tengo el coraje de Mosca Miali, tú estás forzando, estoy puesta pa' mí. Pa' qué quiero un micro si tú rimes de emigrante, pa' qué sigues respeto si nunca te lo ganaste, pa' qué delicaste si nunca fuiste un combate, pa' qué quiero un corazón si tu corazón no late. Vengo a darle vida a tu música que está muerta, vengo violenta pa' pedirme a abrir la puerta, los que son haters que están de boca abierta, vine a coronar en esta puerta, de vuelta a ring, sonando clean, sin blin, blin, no me mide el kit, yo soy la queen, la misma pero con un flow distinto, fermentada como vino tinto. Bájale, bájale, hate, tú no me conoces, bájale, bájale, groupie, tú no me conoces, bájale, bájale, hate, tú no me conoces, bájale, 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 beat, tú no me conoces, bájale, bájale, hate, tú no me conoces, bájale, bájale, groupie, Tú no me conoces, evite los roces Que Dios me dio de más, pa' que mi copa rebose Tú dime entonces, superamos los doce Mis hechos se basan en Filipense, 4-14 Bájale, bájale, hey Tú no me conoces, bájale, bájale, groupie Tú no me conoces, bájale, bájale, hey Tú no me conoces, bájale, 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 bí Tú no me conoces, bájale, bájale, hey Tú no me conoces, bájale, bájale, groupie Tú no me conoces, bájale, bájale, hey Tú no me conoces, bájale, 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 bí Tú no me conoces Si no estamos de acuerdo, así no funciona No te quiero en mi zona Si tu hermano progresa en vez de alegrarte con él lo cuestiona Hater que se entretiene daña la carrera de otra persona Déjalo serlo, ponte pa' lo tuyo porque el tiempo nos perdona Aunque tú no me veas roca, en mí me derrota Tengo el poder de activar su poder, con los dichos de mi boca No es religión, es convicción, su palabra no se equivoca Califique cuando edifique mi casa sobre la roca Bájale, bájale, hater, tú no me conoces Bájale, bájale, groupie, tú no me conoces Bájale, bájale, hater, tú no me conoces Bájale, 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 beat, tú no me conoces Bájale, bájale, hater, tú no me conoces Bájale, bájale, groupie, tú no me conoces Bájale, bájale, hater, tú no me conoces Bájale, 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 beat, tú no me conoces ¡Suscríbete al canal!